Estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué no es mi soquilarte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que vida tan oscura, sin tu amor no hay un día Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué no es mi soquilarte para hacerme sufrir más? No, 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 no Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que vida tan oscura, sin tu amor no vivía Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué no es mi soquilarte para hacerme sufrir más? No, 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 no Es la historia de un amor con otro y otro igual Que me hizo comprender todo el viento y todo el mar Me dio luz a mi vida Aparándola las fechas No quería tan escudar Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir A dudarte para mí fue mi vida Y tus besos se encontraba El calor que me brindaba Se me dio una pasión Y tus besos se encontraba El calor que me brindaba Se me dio una pasión Y tus besos se encontraba El calor que me brindaba El amor Y nada pasó